Juez, a favor de extradición del El Chapo, luego de que el pasado sábado Joaquín Guzmán Loera fuera trasladado del penal de máxima seguridad del altiplano, ubicado en el Estado de México, al cefreso número 9 de Ciudad Juárez, Chihuahua, su extradición a Estados Unidos podría pronto ver la luz. Y es que el Consejo de la Judicatura Federal confirmó que un juez dio su opinión favorable para que sea trasladado a tierras americanas, según informó el Universal. El abogado defensor del Chapo, José Refugio Rodríguez, ha declarado en varias ocasiones que el Chapo intenta buscar un acuerdo con el gobierno estadounidense para ser extraditado y evitar las supuestas malas condiciones en las que vivía en el penal del altiplano. De acuerdo con la fuente, el organismo rector de jueces y magistrados federales informó que el Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, emitió una opinión positiva respecto a la solicitud de extradición presentada por la Embajada de Estados Unidos ante su similar de México. Debido a que se cumplen con los requisitos, la Secretaría de Relaciones Exteriores cuenta con un periodo de un mes para dar la autorización, para que se cumpla el traslado de Guzmán Loera. Una vez que la Cancillería de Luz Verde al traslado, la defensa del Chapo podrá presentar un amparo que retrasaría el proceso hasta por un año si es que se lleva hasta las últimas consecuencias, es decir, que se impugne ante los tribunales colegiados e incluso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.